Me llamo Mónica Yadó, soy docente de la Facultad de Psicología. Pienso que la patologización del sufrimiento psíquico territorializa el sufrimiento, lo ubica en un lugar simbólico y real de exclusión y de encierro. Y pensar dispositivos para trabajar con el sufrimiento sin encerrar el alma, como dicen los carteles que pusieron los estudiantes en la puerta de la facultad, supone trabajar con diferentes mapas. En ese sentido debemos aprender a crear y producir desde un mapa interactivo de afectos y de redes, mapas de la solidaridad y de la implicación. Implicación en el sentido de comprometerse con la vida, con la alegría y con las pasiones más creativas que tenemos los humanos. Implicación en el sentido de ser una herramienta de trabajo que nos impida la reproducción alienada de nuestros propios métodos de trabajo en los ámbitos de la psicología y de nuestra vida cotidiana. Desde un proceso de enseñaje de la psicología que practicamos, la crítica de lo instituido es parte de un posicionamiento ético y político. Esta crítica debe ser también una autocrítica, y esa autocrítica un método. Gracias.